Yo soy actitud. Cumplo mis compromisos. Somos los que dejamos los clientes satisfechos. Hago parte del mejor equipo. Somos Coninsa Ramonacci. Me motivan las personas, mi familia, mi grupo de trabajo y el saber que gracias a mi desempeño cumplo mis metas y soy un puente para que los clientes también logren hacer realidad sus sueños. Yo soy actitud y por eso siempre tengo la mejor disposición para atender a mis clientes. Les comparto mi mejor sonrisa, doy lo mejor de mí para que sus deseos se cumplan. Por eso acompaño a cada familia, a cada inversionista en su proceso de compra. Es algo que disfruto, que hago con pasión y que me hace feliz. Todos los días tengo la posibilidad de prestarles un excelente servicio a mis clientes, de asesorarlos y de acompañarlos en su proceso de compra. Transmito seguridad y confianza. Me preocupo por atender las necesidades de mis clientes, de buscar soluciones razonables y de hacer familias felices, porque en Coninsa Ramonacci se trabaja con orgullo y pasión.